¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Bienvenidos Pregoneros. En esta ocasión les traemos este fragmento muy interesante de la entrevista de Sabina Berman, periodista con la fiscal o exfiscal Ernestina Godoy. Ya sabemos todo este tema en lo que pues tuvo como desenlace la no ratificación al mando de la fiscalía ahí en la Ciudad de México por parte de Ernestina Godoy. Todo por este berrinche, este show que hicieron estos panistas porque intentaron negociar para que pues se le ratificara, votaron en contra, no se dio la ratificación y ahora estos panistas pues intentan, intentan con todo tratar de elevar a su candidato ahí en la Ciudad de México a Santiago Tawada que también está, pues tiene estos vínculos con el cártel inmobiliario ¿Por qué? Pues sigue todo este transcurso, este proceso judicial en contra de todos estos del cártel inmobiliario, todos estos panistas y esto es lo que revela a Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México que intentaron negociar, liberar a Cristian Bonruerich para ratificarla mis estimados pregoneros y también habla de Santiago Tawada de que prácticamente o casi casi le solicitan que el expediente que involucra a Tawada lo quemara mis estimados pregoneros. Se acercó alguien del pan y te dijo, si tú nos das a Bonruerich, mandaron mensajes. ¿Así de claro? Sí. Si nos das a Bonruerich, nosotros te ratificamos. Sí. ¿Y te hicieron alguna oferta del equipo de Tawada? ¿Te hizo alguna oferta? Pues gente del pan. Que lo mismo, si nos das a Tawada, entiendo que están... Si quemas el expediente de Tawada, ¿te damos la ratificación? Pues tanto como quemar el expediente de Tawada, ¿no? Bueno, yo me puse metafórica, pero desaparece. Sí hubo, digamos que sí hubo propuestas. Sí hubo. Hubo propuestas que, insisto, yo no las podía aceptar. No las podía aceptar porque no tenía ningún caso. Primero es impunidad, ¿no? Segundo son principios de los que llegamos con este gobierno, este proyecto de nación, ¿no? Sí. No, hay cosas que son intransitables, ¿no? ¿Y lo tuviste que pensar? No. ¿No lo tuviste que pensar? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Oye, Ernestina, pero así se hace la política, no solo en nuestro país, en muchas partes, ¿no? Pues es que yo creo que son cosas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Si nosotros nos dejamos llevar por la inercia, ¿sí? El hacer... O sea, a ver, la política es dialogar. Yo estoy totalmente de acuerdo. La política es diálogo, un sentido bueno de la política. Es el instrumento de convivencia, ¿no? Es el instrumento de armonía. No todos pensamos lo mismo y esto, pero eso es hacer política, no politiquería. Si nosotros decimos, vamos a seguir haciendo política y dando notarías y dando agencias recaudadoras y dando esto... ¿Tú puedes dar notarías? No, no. No, nada más lo estás usando como un símil, como esos documentos que vimos, el trato entre el PAN y el PRI. Sí, pienso si... Que se reparten notarías que se suponen que se adquieren después de un examen profesional, ¿no? Esto que decían, ¿no? Si negocias, no lo piensas porque lo van a saber. Si no lo digas, ¿no? Y si lo dices, no lo escribas. Y si lo escribes y te descubren, niégalo, ¿verdad? Pues no, eso no. No. No podemos seguir haciendo, este... Esos... Esa armonía política no puede estar basada en acuerdos inconfesables. Siempre puede haber acuerdos, claro que sí, ¿no? Pero no es un tema de chantajes, ¿no? O sea, no puede haber chantajes, ¿no? Yo sentí en estos... ¿Consideras que pusieron un chantaje? Entonces, hubo chantajes, ¿no? Que no... No... No era posible. ¿Y no puedes decir el nombre del panista y el prista que te ofrecieron estos tratos? Este... Si los tuviera por escrito, ¿cómo lo tuvieron? ¿Eran diputados? Sí, algunos diputados. ¿Eran diputados? Sí, sí, sí. El expediente de Tabuada está en la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con ese expediente que está en proceso? Bueno, está... Ulises Lara, que es el que ahora está al frente de la Fiscalía en suplencia, conoce perfectamente bien... Sí, sí, el equipo está completo. Entonces, ¿conoce el expediente? Se conoce muy bien el expediente, ¿no? Pues, entiendo que tiene que continuar. ¿Pero qué quiere decir continuar, Néstina? A nosotros los legos, explícanos. ¿Esto quiere decir que antes de las elecciones puede haber una asistencia? Yo dejé, por ejemplo, la investigación esperando información de algunas de estas instancias que comentaron. Va a llegar. Va a llegar tarde o temprano, va a llegar. Y se tiene que analizar con peritos. Muchos peritos son peritos en materia contable. Y se determinará si existe o no la presunción de un delito. ¿Qué piensas tú que habrá...? Si existe la presunción de un delito, tendrán que actuar en consecuencia. ¿Y qué piensas tú que... Ahorita que eres una ciudadana... Eso me encanta, que ya recupere mi calidad de ciudadana. ¿Crees que es posible que haya un delito? Pues nosotros investigamos pensando que puede haber delito grave. Sí, son delitos graves. Que son estos que he mencionado. Ahora han hecho... ¿Y a Merita Cárcel? Han hecho la propuesta de un tipo penal de corrupción específico. Pero está enriquecimiento ilícito, uso ilegal de atribuciones, que son los elementos que se toman. ¿Falsificación de documentos? Esos generalmente van para los privados. Ajá. Es de pretensión de hacer obra pública que no se hizo. Porque de eso estoy repitiendo lo que la prensa ha descubierto. Sí. Eso sobre lo que ha sucedido durante el periodo de esta guada. Y lo que hemos ido... Lo que se fue informando. El periodo de esta guada. Lo que se fue informando públicamente. Hay órdenes de aprehensión que no se han ejecutado porque están... Algunos tienen amparos y otros no están en México. No han salido porque se emiten las fichas rojas, pero no se ha ejecutado la orden de aprehensión. ¿Y qué dice Juan Ruet a todos? Pues entiendo que está dispuesto a ir a juicio. ¿A juicio? No ha propuesto alguna situación de reparación del daño para la ciudad, de aceptación de responsabilidad, que yo sepa. Toda la investigación que quiero que la gente sepa son investigaciones que no son tan sencillas. Porque había que tener la certeza de que efectivamente había involucramiento de ex servidores públicos porque no es una cosa menor. Pese a que se hablaba ya en las colonias y tú lo veías y esto, para hacer una imputación, la fiscalía tiene que tener las pruebas. Entonces hay que pedir información al servicio de administración tributaria. Hay que pedir información, registro público de la propiedad, unidad de inteligencia financiera local y federal, seguro social, para ver el tema de las empresas que fueron saliendo, si tenían los trabajadores dados de alta, en la Secretaría de Economía para ver quiénes eran los asociados. Quiero decirles una gran cantidad de información que después pasa por el tamiz de peritos para poder llegar a conclusiones si hay enriquecimiento ilícito, si hay un uso ilegal de atribuciones como servidores públicos y nos llevó a las primeras acusaciones. Entonces, está Jorge Romero... ¿Cómo funciona? Pero déjame explicitar a nuestros amigos que nos están viendo. Está Jorge Romero, luego lo sucede Bonruerich y luego Santiago Tabuada. Son de la misma camada del pan. Sí. Son de la misma banda del pan. O sea, tú logras probarle a Bonruerich, a este de en medio, que es culpable, ¿de qué? De enriquecimiento ilícito y de uso ilegal de atribuciones. O sea, de extender estos permisos ilícitamente. ¿Cómo funcionaron? Es todo un modus operandi que además tuvimos que hacer, bueno, se tienen los árboles, los que le llaman los árboles delincuenciales, porque son árboles delincuenciales, en el que fuimos descubriendo el modus operandi. Y el modus operandi era que les permitían a los constructores, a las empresas, al sector privado, que también hay involucrados, les permitían construir más pisos de los que están permitidos por los usos de suelo. Y los usos de suelo no son caprichos, son en función de la movilidad, en función de la dotación de servicios, etc. De la agua, de la zona sísmica. Agua, por ejemplo. Permitían más pisos. En algunos casos podemos decir que son un piso, dos pisos, tres pisos, pero en otros son ocho pisos. Hacía la CEDUBI un cálculo y decía que es el equivalente a dos míticas. O sea, el número de pisos. O sea, son como 320 pisos. Nos llegaron a la Fiscalía alrededor de 140 inmuebles que tenían este tipo de irregularidades. Quiero decir que de esos fuimos, hemos ido, bueno, cuando yo estaba, fuimos escogiendo algunos. Empezamos a trabajar los primeros 40 inmuebles en los que se fue determinando el modus operandi y quiénes eran probables, responsables de haber dado esos permisos. Se le daba a una constructora un permiso de construir pisos que eran peligrosos, dada la zona en donde estaban, a cambio, ¿lograste descubrir a cambio de qué? A cambio de departamentos. De departamentos. De departamentos, de inmuebles y en algunos casos de dinero. De dinero o de aparentes obras que se hacían en la alcaldía. Claro, porque se supone que cuando hay un daño, la alcaldía puede pedir obras de mitigación para resolver el daño. Y entonces les encargaban a la alcaldía hacer estas obras, se las pagaban los constructores, pero nunca hacían las obras. No se hicieron, muchas obras no se hicieron o pedían que se hicieran algunas obras durante la reconstrucción, por ejemplo, del sismo del 17. Pidieron una serie a distintas empresas, les pidieron que hicieran obras en distintos predios de reconstrucción, demoliciones, retiro de cascajo, etc. Pero aparentemente se los pagaban, no se los pagaban, o sea, lo triangulaban. ¿Quién supuestamente debían pagarlo? La alcaldía. La alcaldía. Entonces no se los pagaban y se quedaban con el dinero. Sí. Entonces realmente tenemos, bueno, la fiscalía tiene directores generales, algunos vinculados a proceso, otros ya sentenciados, porque aceptaron responsabilidad. Con lo cual se cae todo el tema de que eran delitos fabricados y persecución política. Cuando le digo todo lo que tiene que hacerse para tener una carpeta seria, profesional, fuerte, pasa tiempo. ¿Cuántos confesos hay? Tenemos dos, dos directores, dos directores generales que aceptaron responsabilidad, que devolvieron a manera de reparación del daño a la ciudad, diez inmuebles, diez inmuebles que ya están, que están ya. ¿Directores tenían, entre dos, tenían diez inmuebles? Sí. Bueno, pues estamos hablando mucho más de 140 pisos. En un caso, es un edificio que está sobre insurgentes. El 50% pertenece a un director y el otro 50% a otro. Y se los vieron como soborno por firmar estos permisos. Sí, por firmar estos permisos. Bueno, entonces deben ser permisos de cosas muy, muy grandes. Quiero decirles que también hubo la intervención, o hay la intervención, de constructores que han manifestado que efectivamente ellos fueron objeto de soborno y saben que tuvieron ellos una actuación irregular. O sea, se entregaron a cambio de que… Sí, pero eso nos permite la ley. O sea, el nuevo sistema nos permite que si alguien acepta responsabilidad, da información para algo mayor, ¿sí?, como fue el caso. Y que además repara el daño, que eso es muy importante. Repara el daño, o sea, por ejemplo, entrega los inmuebles. Por ejemplo, City Tower, ¿no? City Tower, donde le repararon el daño a los condóminos, que fueron los que primeramente denunciaron que había una construcción en exceso, que las áreas… Bueno, que había casi la mitad de los departamentos, eran… Que eran, ahí hay varios ex servidores públicos con departamentos. Que tienen departamentos allí, ¿quiénes? Sí, este… bueno, pues hemos… Bueno, pues nosotros lo diré yo. A conocer. Está la hermana de Jorge Romero, tiene un departamento allí. Algunos que pretenden ser candidatos. De la familia de Santiago Tabuada también, lo diré yo, tú estás impedida por la ley, pero esto es conocimiento público que ha sacado también la prensa. Por eso lo repito. Pero lo importante que a mí me interesa mucho que se sepa, que es… De muchos años. Dieciocho años. Que es un modus operandi, muy armado, en el que involucraron a sus familiares, a sus hermanas, a sus esposas. Sí, es una hermana por allí que tiene un terreno que vale 50 millones de pesos. Y que las investigaciones continúan el hecho de que yo no haya sido ratificada, entre otras cosas, por este tema, pero que para mí es un honor. Es un honor que hayan votado en mi contra y de una manera tan radiosa. Pues ya lo tienen, mis estimados prononos, duras y fuertes declaraciones por parte de la exfiscal Ernestina Godoy. Y esperamos que Ulises Lara, fiscal ahorita sustituto, pues siga con todas estas investigaciones. Y por fin caiga este cártel inmobiliario que tiene vinculados también a Jorge Romero, al mismo Tawada y a muchos panistas más. Que esto es lo que buscan hacer si llegan a ganar la Ciudad de México. Sí, la jefatura de gobierno. Son unos corruptazos de primera. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.